Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar Oliva, bienvenidos, ya sabéis, a nuestra serie de Castlevania, Los Osados 2. Bueno, aquí estamos con Drácula, investigando el distrito de las ciencias, que, bueno, en el capítulo anterior necesitamos llegar hasta la corporación Bioquimek, pero requiere un paseíto, en condiciones, ¿eh? Bueno, ya sé que tengo que ir por allí, pero voy a investigar bien esta zona, ¿vale? Eso, escogiendo puntos de experiencia, que nos va a venir muy bien. Vale. Muy bien, pues esa zona ya la habíamos investigado, voy a mirar por aquí, estaba en la celda, si no recuerdo mal. Vale. Muy bien, campeón, muy bien. Oh, como ha pillado ese. Vale. Pues venga, seleccionamos reliquias. Eso, gastamos esta, que nos da vida. Cogemos la otra. Eso. Vale. Aquí puedo coger esto. Por aquí pasamos en forma de rata, no sé si os acordáis. Perfecto. Vale. Una para aumentar, una de cinco para aumentar la salud clara. Venga. Y voy a coger también el memorial. Como siempre hacemos en los memoriales, pulso select, lo dejo así, y si queréis leerlo, pues ya sabéis. Pauséis el vídeo y fuera. Y así lo podéis leer tranquilamente. Vale. Aquí no había nada más, ¿no? No. Vale. Por aquí pasé en forma de rata. Pues es evidente que toda esa zona la he explorado ya. Vale. Usar el ascensor. Por aquí. Sí, me he dedicado a explorar toda esa zona, pero no... Con el objetivo de buscar secretos y demás. Que por cierto, lanzamos el huevo de Dodó y no un contra de Dodó. No se me viene donde andarás. Mira. Vale. Vale. Eso que hemos cogido para rellenar el medallón de nuestro amigo Drácula cuando se transforma en dragón. Aquí tiene pinta de que va a haber leña, ¿eh? Tiene pinta de que va a haber leña. Sí. Hago el... Estaba cubriendo, condenado. Mira, ¿sabes lo que te digo? Voy a gastar alguna rica, ¿no? Imagina por hacer gasto. Este. Sí va a gasto. Voy a sacar ahora. Ahora tengo el látigo a la máxima mejora, con todos los combos. Eso es. Algunos no los tengo ni siquiera aprendidos. Pero al usar esta reliquia, tengo acceso total a todas las técnicas. No hay tiempo. No hay tiempo. Preparo a tus órganos, Lachs. Sí, sí, sí. No puedo ver ningún здесь, Capitán. Solo este hombre aquí. No tiene un mask de gas. Bueno, 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 estos no saben con quién se la están jugando, ¿que no? No sabéis con quién ahora estáis jugando. Tu escudo va a ir a hacer puñetas. Vale, ya lo tenemos bien. ¡Viva! ¿Qué tiran estos condenados? Vale, hay que cambiar de técnica, chavales. Espera. Vale, a ese ya le hemos quitado el escudo, ¿no? Venga, estoy viniendo. ¿Qué los condenados retrocedan? Ahí se dispara a la brácula con una metadadora, sin vergonzas. Cuidado, 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 ¿eh? Se nos complica la cosa. Vamos a usar el reloj de escolas. No os importa. Cuidado, cuidado. Tenemos problemas, chicos. Estos son duros, ¿eh? Estos hay que darles con la cara del caos. ¿Es que los condenados se cubren? Ah, sí, hacer puñetas. Vale, una vez que los rompemos el escudo... Ya, no tienen nada que hacer. Vale. Te das tu campeón. Qué bárbaro, Drácula, ¿eh? Qué bárbaro, tío. Es increíble, tío. Es un... No sabéis el placer que es jugar con alguien tan poderoso, ¿eh? Bueno, tengo un montón de puntos de experiencia. 4.000. Hay que mejorar técnicas, ¿eh? Vamos a empezar... Voy a seguir con el látigo, ya que estamos. Látigo de sombra. A ver, a ver, a ver. Barrido sostenido. Vamos a comprar la mejora. Perfecto. Vale. Bueno, voy a comprar esta también para quitarla del medio, como digo yo. La técnica es alto. Vale. Ya lo tenemos todo desbloqueado, ¿no? Sí. Bueno, aquí creo que podemos, sí, mejorar el látigo sostenido. Vale. Perfecto. Bueno, aquí ya no nos queda nada más por comprar. Tenemos 1.027 puntos. Camino del látigo. Vamos a mejorar... Bueno, no puedo. Creo que no podía, ¿no? Sí. Sí puedo, sí. Esta. Y ya lo demás, guardarlo. Vale. Hemos tirado uno y nos ha abierto un hueco. Es por ahí. No hay duda. Aquí no hay ningún secreto, ¿no? Vale. A ver. Vale, por ahí me puedo enganchar. Todo claro. A ver, por aquí... ¿Eso qué es? Una palanca. Ah, restaurar electricidad. Vale. Estoy yendo a otro sitio que no tengo que ir, pero bueno, vamos a investigar un poco. A ver. Vale, ahí está la corporación Bioquimic. Pues sí, sí podría ir por aquí. Mira, de hecho veo demonios por ahí. Pero antes de seguir, espérate. Quiero investigar al otro lado y no dejármelo nada atrás. Venga, dame. No, 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 no. No, 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 no. A ver, en el momento que no se cubren con el escudo no valen para nada. Madre mía. Qué explosión. Vale. Eso es. Paraca, que tenis corticitos. Sin vergüenza. voy hasta arriba, gastamos una de estas veo que por ahí no puedo hacer nada los objetos destruibles se vuelven a spamear esto es una buena forma de ganar punto de la experiencia bien, bueno, vamos a lo que íbamos, que es subiendo por aquí y llegamos a algún sitio es posible que haya varios caminos para llegar al mismo punto, no? ah no, mira, aquí tenemos esto, que está muy bien vale, vale, pues de momento nada más, era por ahí, efectivamente venga, toquemos otra vez la electricidad a ver puedo, 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 garras del caos vale, a ver que puedo puñetazo aplastante ah, mira, esto está muy bien, la compramos venga, pues era por donde íbamos claro, estaba ahí la corporación venga, déjate caer por aquí más robots de esos, me van a pillar cacho oye, que hasta el día con ese pegado no 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 no, 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 mata que sea los bulls mata casan a los robots este, este atacando el otro eh, sin Intro vale, se estas dedicando ya ¿donde esta el otro? ¿donde esta el otro? El falla, falla, el mundo y el chest Ay, buena forma de recuperar vida Explota Necesitas el poder de caos Ya, ya lo sé Vale, venga, absorbe, bien Vale De R1 agarra en el caos Ah, vale, van a tirar la bomba, vale Tengo acceso por ahí, vale, espera un momentito Ahí no hay nada, ¿no? Vale, pero ya tengo el acceso Vale, para volver por ahí Vale Vamos a ver esta puerta o lo que queda de ella No se puede romper, ¿no? Pero puedo sacar dentro Mira, hay un memorial Vale, por aquí no hay nada más Vale, por aquí Vamos a entrar ya en la comparación con Bioquimek Tenemos que buscar pistas Del paradero de los seguidores de Satán Este cubo es inmortal No se rompe Vale, parece que no se podrá romper Imagino Vale, estoy otra vez aquí, ¿no? Eso es Es un reloj de Storax Tengo el máximo Vale No sé si por aquí habrá algún secreto A lo mejor no sería mala idea tirar al pájaro por aquí Vale Vale, pues no Por aquí de momento no hay nada Ahí la otra vez conseguí algo Aparte de haber muchos objetos detectibles Es cámara Es una parte del medallón desbrava Vale, así estaba Pulsa para usar esta trampilla Claro, pero si entro por este lado ¿Qué pasa con el otro? Este de aquí abajo A lo mejor es que tengo una puerta cerrada Por eso tengo que entrar por otro lado Vamos a ver Mirando, mirando Pues... A ver A lo mejor llega a dar al mismo sitio No, aquí es donde estaba el guardia Si no recuerdo mal Claro, aquí tengo dos accesos Tengo dos accesos Pero claro, ahora por ahí no puedo pasar Aquí estaba el guardia No, no No era aquí donde estaba el guardia A ver Pues no sé qué hacer Si volver a la zona de la trampilla Es un sitio nuevo, de lobo Mira Que se que no me da un día completo Eh... Eh... ¿Qué hago? O sigo o doy la vuelta Venga, vamos a dar la vuelta Por ver la zona nueva, más que nada Que no me quiero dejar cosas por explorar Como esta zona ya la vimos anteriormente Vamos a donde la trampilla A ver dónde nos lleva Aparte que me está señalando la flecha ahí Que es por donde la trampilla Vamos a ver Vale Estoy en unas cloacas Muy bien Debajo de la corporación Bioquimec Aquí no A ver ¿Dónde va a parar esto? Vale Tengo puntos de agarre Ahí aquí tengo magia Y aquí tengo un memorial Esperaos un segundito A la orduicaña Vale A ver qué pasa con vosotros Chavales Ya empezamos a cubrirnos Bueno Nuevamente tengo un castañazo Joder Esto pone No se estos ponen A ver Que has descubrido Tó la pólvora También Claro El problema es que Como deje a los dos Que me robé Y me planqué mejor así déjate de tanto fire fire perfecto, mira, soltado hasta una bola de azul de esas vamos a llevar un poco simple de magia del caos porque cuando me hace falta para romper judos y demás no la tengo, vale, tengo que subir por ahí, ¿no? por ahí para volver por aquí a ver dónde va a parar esto, mira, vamos a cargar, perfecto, esto me viene de muerte incluso la temporal, venga a ver, continúo por aquí vale, eso es el reloj, vale, cuanto pueda tengo que gastar vale, vamos a transferir la técnica a la mestilla de la garra del caos que viene a abrir la puerta vale, es esta perfecto vale, aquí en Runa nos dimos caña con nuestra amiga, ¿os acordáis? pero antes de avanzar voy a seguir por aquí por lo que pueda haber si hay algún secretillo o algo, a ver subimos, subimos, subimos vale, tengo dos de esos tengo tres vale que juego que aquí no estuve, ¿eh? me está indicando abajo vale, ya sé que me está indicando abajo pero estoy explorando por aquí para buscar cositas, objetos, coleccionables todo lo que nos pueda venir bien voy a explorar mucho, mucho, ¿eh? parece que no, pero sí en este juego hay que explorar mucho mira, por ahí vamos a tu sitio también vale por ahí he venido yo vamos a mirar esta trampilla a ver dónde nos lleva ah, pues es por aquí, justo bueno, pues como es por ahí yo voy a ir por ahí a ver si hay algo interesante ¿qué hizo antes? no, esa es la sala donde estaban acordados los guardias, esos no, por aquí no había vamos por aquí si, es que hay varios caminos para llegar hasta usar este mecanismo ah, esto vamos a ver ¿qué hace eso? el hielo impide que la puerta se abra vale, no os preocupéis hace puñetas si hay hielo a ver si ahora la puerta se abre decontamination hatch activated emitting decontaminating nanoparticles remain in the center of the hatch hay un proceso complicado muchos relojes me están dando, ¿eh? tengo que gastar el reloj cuanto pueda vale vale a ver oigo murciélagos vamos a saltar, ¿no? correcto puerta cerrada, ¿no? aquí tiene que haber mirad no sé si llegaré ahí hay una caja del dolor sí ahí hay una escalera también pero no parece que es por aquí no, pero por aquí vuelvo a ir al mismo sitio por donde he saltado no, no, no debe ser por el otro lado se supone que con un salto llegaré vamos a ver sí estupendo cojamos la caja del dolor una jama del caos es lo que le pido a esta caja a ver perfecto solo nos falta una por aquí es saltemos bien y saltemos de nuevo mira ahí está hay un guld de esos y aquí hay un guld no me digas que el guld lleva una especie de escopeta esto es increíble no lo he visto en mi vida a ver vale hay un guld de tonterías con la mierda de la escopeta esa vale no puedo usarlo no hay que lanzar el guld y que busquen algún secreto por ahí tira a buscar algo por ahí vale el guld lo que le hizo un secreto y te espera allí vamos a ver dónde está hey le he oído por aquí anda mírale bueno pues parece que el pajarito este va a ser útil de por de todo muy bien magia de caos incrementada eso me gusta vale podemos saltar por aquí sí vale eh antes fui por allí vamos por aquí ah pues mira me da una curva vale ahora la derecha para aquí a la derecha vale saltamos saltemos vamos bien vamos bien cuidado que hay una tubería que me impide pasar rápido por si acaso es una delicia el control de drácula ya os lo digo es lo bien que se mueve vale parece que hemos salido al exterior vamos a ver ahí puedo saltar vale por aquí puedo subir como escala eh la verdad es que parece tan sencillo es increíble es increíble vale vale para mí me ha salido a ver vamos a recuperar un poquito de vida, no para otra casa que menos que asquerosa a ver, el siguiente, este es muy envalentonado viene venga, otro ahí va, se ha espabilado como digo yo vale, tengo la invocación de dragón ya bueno, pero de momento vamos a mantener, mira voy a lanzar un pájaro de estos que busca un secreto eso, busca un secreto por ahí a ver que encuentre para tener el hueco vacío, vale y yo me voy a dejar puesto esto por si hay problemas vale, tengo que saltar vale, a ver como lo hago una vez que le espantes el escudo ya no son nada, aquí no son nada que pasa contigo bueno, tu también con el escudo mira, que va fuerte la colega no sobrecargas, tirpitos que puñeta vale, perfecto 500 de experiencia, muy bien vale, a ver, a ver, a ver vale, tenemos una fuente de magia aquí que por supuesto voy a utilizar para rellenar lo que me falte hasta arriba ya digo, el juego es una delicia jugarlo por el buen control que tiene y lo que mola está de broma, ya lo digo en ese sentido, muy superior a su primera parte en ese sentido en otros quizá no vale una para allá otra para allá a ver vale vale, voy lleno, no puedo coger más vamos a ver fui por ahí quiero investigarlo todo por eso no me voy no quiero seguir avanzando no voy a dejarme nada por aquí esto es la entrada a una especie de edificio, ¿no? claro, pero como esto está un poco en el futuro pues está sobre la ruina de la ciudad en sí está sobre la ruina del castillo mira pues por ahí no puedo avanzar pone bioquimek pero no puedo pasar vale vale, pues... solo puedo continuar por aquí a ver, puedo subir esto que es un elevador pulsa círculo para usar el mecanismo vale, vamos a ver enemigos tiene toda la pinta, ¿eh? sería un buen sitio, ¿eh? pues está tranquila vale, ahí me puedo colgar esto que es, unos subterráneos anda, mira, hay una especie de... teleférico o algo parecido muy bien bueno, vamos por aquí vale, puedo colgar el teleférico incluso puedo dar vueltas anda, mira a ver cuidado que por lo visto eso es eléctrico, ¿vale? aquí no debería darme vale ahora puedo subir arriba, sí vale, pero vuelvo déjate caer eso es claro es que me vuelve a dar el calambrazo y me tira ¿sabes? si subo estoy expuesto así que de momento me voy a quedar colgado así ahí va vale me tengo que dejar caer antes muy bien lo he pillado lo he pillado aquí nos tenemos que descolgar y ahora cuando pasemos por encima de esos que van por ahí abajo me tengo que dejar caer vale vamos a colocarnos a ver la cámara eso es a ver, puedo saltar allí no lo único que puedo hacer es descolgarme eso claro claro pensé que sí a lo mejor podía saltar allí no, no voy bien eh con una mapa voy bien vale a ver puedo saltar vale ahí me ha dado no sé qué qué puñetas tío qué puñetas tío venga pasemos a otra zona lléralo seguro no voy a hacer experimentos vale espérate mejor por aquí es perfecto no, déjate caer eso es vale esta vez no voy a saltar entre vagón y vagón porque ahí hay suelo porque ahí hay suelo y ahí llego a tierra firme el distrito de la ciencia sí, el distrito de la ciencia pero zona subterránea como tal vale voy a coger este memorial a ver vale ahí perfecto a ver si por aquí hay algo para investigar vale, por ahí puedo subir y por ahí parece que puedo bajar me indica la trampilla además el subir imagino que será para llegar ahí otra vez pero y qué puede haber aquí interesante bueno vamos a seguir la dirección ya tenemos tiempo de explorar vale sale aire de esta rejilla vale, eso es por si quiero volver a subir por lo tanto, quiero bajar y aquí hay mira, una manivela una manivela válvula muy parecida a la de la saga resident evil por cierto a ver a ver vamos a comprar técnicas para para nuestra espadita a ver mira, tenemos esta coste mejor a 3000 esto queda aplastante a ver cómo va esto ah, mira perfecto, la compro eso es vale vale, ahí parece que me puedo transformar en rata porque hay guardias vale tenemos que ser sigilosos vale, tenemos que ser sigilosos despacio eh que no nos vean la cosa es por dónde me tengo que meter ah, por allí vale venga, date la vuelta campeón eso es me imagino que será por algún lugar por aquí a ver pues 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 ¿dónde me tengo que meter? con la rata a ver no hay ninguna trampilla ni nada vale, espere un momentito ¿puedo pasar a lo mejor por la rata? a ver no ¿para qué será la rata entonces? tiene que haber algo que hagamos con la rata mierda me ha detectado me ha pegado un cañamazo menos mal que la esencia de Drácula se transfiere a la próxima rata vale pues no veo ningún sitio por donde pasa con la rata así que vamos a hacer otra cosa yo imagino que esto será para examinar un poco la situación aquí hay que lanzar los murciélagos ya sabéis cómo funciona esto vamos a ver vale vale ahí no sé se te vi se lo tratan va a ver 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 pues al final parece que no he hecho falta hacer uso de la rata la rata yo creo que era simplemente para que estudiéramos la zona es una casada ahí como posee los enemigos vale despacio mira, nos ha hecho ahora un punto de guardado vale, ingeniero llevándose algo en unas cajas curioso bueno amigos, aprovechando que nos acaba de hacer un guardado vamos a dejar aquí el capítulo de hoy, me voy a alejar un poquillo a ver si puedo, no hasta ahí, bueno, me voy a quedar aquí escondido aquí en este punto lo vamos a dejar como siempre digo, agradeceros que se hayan pasado a echar un minutillo viendo mis vídeos yo os mando un saludo y ya sabéis, os cito el próximo capítulo de este Castlevania Los Osados 2 en el que estamos tratando de impedir la resurrección de Satan en el papel de Drácula, eso sí un saludo amigos cuidaos mucho no, no no Gracias.